Hola, veo en todas partes. En el día que empieza, en la noche estrellada, en el sol, en la luna, y más en la palabra. Así veía Bernarda, la poesía y la vida roteisa. A la continuación, Antonio Sartres, Paulina, Santiago, Fina Ortega y Chile. Bueno, señoras y señores, ¿cómo no? ¿Alguien me conoce? No, ¿verdad que no? Pues hoy voy a recitar una poesía, como no, a nuestra Madre del Cielo, a la cual tenemos mucho que agradecer. Yo personalmente lo tengo. Y le digo así. A la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. A ti, virgencita, mi cheperudeta, no quiero ofrecerte, yo quiero ofrecerte un canto valiente, que Valencia entera te brinda sorriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que Valencia te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es Arrullo, y el mundo lo sabe, él es nuestro orgullo, y Valencia es tuya, tú guardas la llave. Que viva la Reina de los Desamparados, a la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millones y millones de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto, y sé que con celo me cubre tu manto. Virgencita de los Desamparados, eres un encanto. Por tierra nos distes este lindo suelo, y lo bendecistes porque era tu anhelo. Y tener un santuario, sergita del cielo. Mi Virgencita de los Desamparados, mi Chepeudeta, eres nuestra dueña, y Valencia es tu tierra y tu bandera. Que viva la Reina de los Valencianos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millones y millones de estrellas. Bueno, buenas tardes. Yo hoy estoy súper contentísima, porque ha venido una persona que tenía una compañera, que ha pasado un tanto, y está aquí esta tarde, y para nosotros ha sido una gran alegría. Para ti, la tarde. Mi canción se trata de que hoy en día parece mentira, aún hay niños que no saben leer y escribir. El que viaja por ahí, y ve esas cosas tan tristes, inspira cosas como esta. No existen barreras, ni garitas del miedo, que puedan impedir que tus sentimientos puedas escribir. Porque la tierra avanza a la vez que gira, la dulce tierra cargada de vida. El mundo entero debe entender que es un derecho el saber leer y escribir. Es una herencia adquirida que el niño debe aprender. Abre puertas y ventanas con cada punto y renglón, y aunque tengas miedo a las alturas, volarás como un alcohol. Se deben hacer leyes de petallos luminosos, escaleras perfectas, escaleras del saber, para que todo el mundo, a la cultura, pueda acceder. Las almas del futuro deben extender sus raíces por la tierra, que polinizen el mundo de flores, de cultura, de inteligencia, para que los niños puedan acceder sin violencia. A los poderosos del mundo, que son los que mandan más, dejados de vago discursos vacíos de verdad e igualdad, practicando con el ejemplo, antes de hablar, por hablar. Bien. Buenas tardes. Arresta a todos. Poema El Paso de los Años, de Bernarda Sánchez, en un años. Mis ojos cansados y viejos han vivido tristes momentos. También han vivido alegres alegrías en la senda del principio de la vida. En tropeo furioso y desbocado acuden a mi mente los recuerdos, tantos y tantos recuerdos. Como desbán detrás dos viejos. Y se deslizan por los vientos. Por la curva del río. Oh, preciosos momentos que ha seguido. Galeras silenciosas de juventudes llenas. En álopas luminosas, tranquilas y serenas. Cuando canta la lombra anunciando la aurora, al nuevo día anuncia la luz en voz cantora. Y yo cantando en medio de rubios triales, con voz joven y fresca, amorosos cantares. Ya he llegado, ya he llegado, ya he llegado las hermosas espigas, con la voz entre mis manos, doloridas y heridas. He visto vendavales de furiosos ventos. He vivido alegrias de amores y contentos. Y así, en esas quimeras, va pasando la vida recordando la dicha y la juventud perdida. ¡Gracias!